Con una inversión superior a los 3.400.000 pesos, el gobierno federal entregó al gobierno de Michoacán 14 vehículos que permitirán fortalecer los programas de salud en el estado. Los vehículos fueron entregados para fortalecer los programas de prevención de dengue, adicciones, paludismo y protección contra riesgos sanitarios y urgencias epidemiológicas. Se entregarán tres camionetas del mismo tipo para el programa paludismo, programa que tiene ya como 60 años de estar en nuestro estado y ha sido capaz de eliminar la transmisión del paludismo en Michoacán desde hace varios años. Al encabezar el evento de la entrega de vehículos, el mandatario michoacano Fausto Vallejo Figueroa agradeció el empuje que da la federación al estado. Son recursos federales, son recursos que nos envía la secretaria de salud y el presidente de la república. Son una más de las acciones, de las muchísimas acciones que se están dando en Michoacán, obviamente para que avance, para que este estado que había estado obviamente durante mucho tiempo olvidado, bueno, se reactive y nos están demostrando toda la confianza, todo el empuje aquí para Michoacán. El programa de prevención del dengue recibió tres camionetas tipo Hilux, doble cabina, marca Toyota, modelo 2014. El programa de paludismo, que opera desde hace 60 años en la entidad, recibió otras tres camionetas tipo Hilux, doble cabina, marca Toyota. Al centro de atención primaria contra las adicciones se le entregaron cinco vehículos tipo Tsuru, marca Nissan 2014. Al programa de protección contra riesgos sanitarios se le hizo entrega de una camioneta tipo Stakas, marca Nissan. Con información de Sandra Saenz, informa Quasar TV.